Hola muchachos de Ayeseño en Bucaramanga, vamos a mirar como es que baila nuestra LCP, un roll call de los más famosos de Ayeseño. Ella no coge el giro. Pelea contra la canción. 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 ¡Sepu, mucho querela! ¡Sepu! ¿Qué puedes decir de tu baile exitoso? Yo, yo quiero decir algo, o sea, yo estoy aprendiendo, y lo intento, y el reto mi visión del mundo, no importa lo que sea, lo intento, es lo más importante. ¡Así la diferencia! ¡Perros! ¡Pedazo! No importa, es importante, es importante, es intentar, al mundo a mejorar. ¡No intento mover, si no puede, huevo! ¡Es nuestra representación a nivel nacional! ¡Pedazo! 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 Pero muchachos, cuando la vuelva a posar, ven haciendo el oso, los dos lo contactan.